Nos vamos con estos muchachos Que se lleven como título a los muchachitos del campo Pero vamos con cualquier tomar Recuerda la infancia de todos los niños que nacimos en el campo del campo Es un muchacho que anda jugando en el patio Están corriendo en caballitos del mar Carretaos y con las olas pegadas Corren detrás de un canao y un maninario Esos muchachos que anda jugando en el patio Están corriendo en caballitos del mar Carretaos y con las olas pegadas Corren detrás de un canao y un maninario Que causa risa en cuanto a trago alea Y me imagino que una vaca está bramando Uno de ellos se baja, tumba y manea Y el que en lazo se queda alegre mirando Esos muchachos son el tesoro más grande Con el que cuenta nuestro llano legendario Esos muchachos son igual a florentinos Cuentan contigo y no les dejen de mi alquilar Los muchachos venceden de mi alquilar Los muchachos venganos sobre nuestro país, que de verdad Venezuela necesita un país de prosperidad, amor y cariño donde nuestros niños tengan futuro. Dios mío, derrama lluvia de bendiciones, porque nosotros somos un país próspero, que necesitamos la ayuda tuya. Dios mío, un aplauso para Dios. Pido al cielo que los cuide y los bendiga, y que mantengan una conducta brisa, que mañana cuando yo me encuentre viejo, pueda mirarlos bregando en plena sabana. Pido al cielo que los cuide y los bendiga, y que mantengan una conducta brisa, que mañana cuando yo me encuentre viejo, pueda mirarlos bregando en plena sabana. Esos muchachos se levantan tempranito, con el cantillo de los gallos en la rama. Esos muchachos los vuelven rojos el aroma del cafecito que huele a doña Julián. Esos muchachos son el tesoro más grande, con el que cuenta la llanura del mañana. Esos muchachos tienen sembrado el ombligo, allá en la tierra de su papa y de su mamá.